Flipp denuncia testimonios de censura en RTBC por la silla vacía. La Fundación para la Libertad de Prensa Flipp radicó una carta al presidente de la Junta Directiva de RTBC, es decir, Mauricio Viscano, ministro de las TIC, con testimonios de periodistas que muestran que hay prácticas de censura y autocensura en el sistema de medios públicos, que desde esta semana dirige Horván Borges. Lo documentado señala que desde los consejos de redacción hay una tendencia a omitir temas desfavorables o inconvenientes para Pedro, lo que resulta en cancelar esas historias o imponer enfoques favorables al gobierno, según dice la Flipp. La Fundación recogió testimonios que anuncian sesgos ideológicos para definir a dedo quién puede trabajar en el medio de acuerdo a su orientación política. La censura, dice la organización, ha creado un ambiente en el que los periodistas se autocensuran para evitar problemas con el consejo de redacción. No es el primer escándalo de RTBC. Los otros están relacionados con irregularidades en contratos y a conflicto de interés. Los señalados son Norirá Rodríguez, la exdirectora del medio y Jorge Luis Arzuaga, su gerente de soporte corporativo. A lo que se suman las denuncias públicas de violencia de género supuestamente perpetradas por el nuevo director del canal, Jorban Borges, un aliado político de años del presidente, Gustavo Petro.